Y a pedido del público, la paisana Jacinta. La florenga, la florenga. La florenga, la florenga. Ese Yulito que tal... ...que tal... ...que tal... ...como a ti lo estás con que terminé. Te cuente tanto tiempo mamá, ¿estás? Como estás con mamita. ¿Qué estás estriñando? Nosotros también mamita. Volviste a abrir el trocadero mamita. ...que tal... ...que tal... ...que tal... ...sí... ...que tal... ...como a ti lo estás con que terminé. ¡Ay, pues, mamita! ¡Ay, pues, mamita! ¡Estamos rentas, mamita! ¡Pero, ¿por qué, mamita? ¡Está trabajando de anoche esta! ¡Cállate, mamá! ¡Ay, cómo quisiera si... ¡Ay, milo, que entrizinga! ¡A tu te lo estás buscando a alguien que te lo entrizinga! ¡No te sé! 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 ¡Para entretenerte! ¡어서 lo hago una adivinante! ¡Tenga la adivina madre! ¡Eso es Juan Flamita! ¡Eso es Juan Flamita! ¡Es nuestro colorado y venoso! ¡Y cuando a nuestros maridos se les para... ¡Nos asustamos! ¡Eso es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! El corazón, mamaceta, no es colorado el veloz cuando se les para a nuestros mares. ¿No nos asustamos? ¿Qué les está pasando por mi cabeza en esta? Las cuchinas las que te lo tienes en tu cabeza, me he hecho mal. ¿Cómo tú ahora me lo puse a ver esta? Te lo voy a hacer una adivinanza más, mamaceta. Es decir así. A las mujeres nos gustan gruesas y peludas, sobre todo por las luces. La frazada, la frazada. A las mujeres nos gustan gruesas y peludas, sobre todo por las luces. La frazada que termina.